No está grabando, ya hoy sí. Que todo el modo ya le ha tocado aquí, ¿ah? No, pero dale, se ve a la mano. Vamos máscara. Vamos máscara. Dijiste vos, pa. Sí, buena. Vamos a empate, vamos a empate. Vamos a empate, ni a Marisol con máscara. Ahorita le voy a hacer empate. Ven, señorita, va a la norma. Dale lámpara. Después va la María. Dale, dale, entiéndanme. Vamos María. Meta G5, meta G5. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, pues en la 5, la 5. Sí, la 5, la 5, vamos. Meta la 5. Vamos a ver quién meta el gol aquí. Ay, mamita. Vamos a ver quién meta el gol, vamos, ni a Marisol. Otra 5. Ven, otra 5. Va a empate con máscara. Vale, vale. Chámalo, chámalo, chámalo. Vaya, si en esta ronda, si en esta ronda nadie mete el gol, va a desempatar a niña Marisol con máscara. Si en esta ronda no lo meten, ya tiró a niña Marisol, falló. Si Mincho lo hace, se va a empatar lo que es niña Marisol y máscara. Cinco, cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a máscara. Ya le puede. Dios mío. Si lo hace la María o lo hace la Norma, empata con máscara y niña Marisol. Si no, desempatas solo niña Marisol. Uy. Mira vos con el ejemplo. Vamos, María. Si usted lo hace, empate con niña Marisol y máscara. Uy. ¡Ay, lo hizo! Vaya. Ahorita va a desempatar. Si la niña Marisol no lo hace ahorita, queda automáticamente descalificada. Aquí va a salir un ganador entre María, niña Marisol y máscara con los que echaron goles. Ustedes, Norma y Mincho, automáticamente me van para la casa. Vamos. Vaya, si la María no lo hace, gana. Gana la niña Marisol y le damos el balón de oro. No, si usted ya perdió. Vamos a ir con la derecha. Vaya. La María va. Ahorita no va a guardar con el bache en contra de ella. Ay, ganó la niña Marisol, la mejor. Tenemos una goleadora en el Aventuras SV. Tenemos una goleadora, tenemos una goleadora. Tenemos una goleadora. Tenemos una goleadora. No, échame las 5. Sí, échame las 5. ¿Cómo vas? La noche va a que no va a poder abrir. Ahorita voy a abrir. Ahorita no va a poder abrir. Hola. Mira a ver. Mira a ver. Mincho. Mincho, voy a las islas de joven. ¿No le puede hacer el marisol? Ahorita no. Ahorita. Ahorita. vaya entonces tenemos una goleadora con el pie izquierdo que es niña marisol no yo ando grabando yo voy aquí la árbitra vaya ahí van con la derecha pero no muy duro porque me van a bajar los dientes a mí vaya una sola ronda de con la derecha si ahorita no no ni uno echa el gol que me van todos para la casa la patrona que le está dando chance ya le voy a pagar faltan miren tanta bulla de mincha con la así falta es que esto ya aquí ve mincha descalificado norma descalificada máscara descalificado la única oportunidad de la maría y la maría no echa ni una otra ronda como dice mesero tráiganme otra ronda para mí para todos mis caras sí vamos maría ya va ganadora van ustedes cuatro maría ya va la ganadora así van y saliendo los ganadores vamos la maría ya puede ir a agarrar su balón de oro vaya a agarrarla de máscara vamos vamos ya 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 venimos a traer el balón es que ya le empezó a pegar como la maría vaya a mí no es calificado no vamos norma a ver si sale descalificada o es una fiel triunfadora a descalificada vamos máscara descalificado descalificado si se ha ido allá al batallón otra ronda mesero otra por favor miren gente salieron más goleadores con la izquierda que con la derecha vaya otra ronda máscara ya tiró el deli ha fallado mira vos ha fallado tío vamos ni amarizolo mincho o norma ay dios descalificado más el imbión chero ah si no ves que aquí hay un animalito ya va agárrala vamos de ahí póngalo con dirección yo soy la arquera mira vos vamos este de usted este suyo vamos, vamos, vamos otra ronda hola maría pues esta es la última ronda si nadie echa el gol le vamos al balón de oro vaya ahí la entrenadora le está dando los tips vamos mincho es que es recto aquí ve porque si vos le pegas aquí la pelota se te va a desviar gente disculpe la movedera pero es que estos bichos miren no vienen atrás al balón yo se los tengo que alcanzar vamos, 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 vamos todo sea por el torneo relámpago que verá muy pronto muy pronto aventuras sb con un equipo de extranjeros vaya aquí ya está la decisión entre niña marisol y máscara si no automática si no hacen el gol automáticamente quedamos eliminados para ir a jugar con el extranjero vamos ni a marisol si no en usted está la decisión si usted no lo hace vamos a quedar eliminados espale eso quiere decir que hemos pasado la clasificación no le dice no, yo no lo hago yo no lo hago no puedo a ver si es cierto que vos sos jugadora y que pelear con las pelotas en el agua no quedó grabado pero ya metiste uno dale pues viene el ángela uno metiste dos uno sin que se grabara en cámara y el otro ahorita dale tres opale con la izquierda no puedo otro con la izquierda no puedo con la izquierda no puedo con la izquierda me falla hijo de la niña marisol tres metiste con la izquierda con la derecha dale pues primero con la izquierda primero con la izquierda cinco tiros uno fallado no pero amaneció ¿cuánto echó? dos 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 con la izquierda dos siete dale que le falta uno tirale arrastrado a veces y los quita la norma ahí en la metita llega llega jejeje le voy a tirar un tío normal de que lo quite normal de tiralo aquí tiralo cruzadón dale dale se lo quitó la bicha dale bicha dale bicha se va a caer muchachita le quitó el otro de pura chiripa se logró quitar ese porque le pegaste dale no ni va a llegar la pelota es paja o sea que iba a cabecear de 12 de 12 no no es que la abuela vien que lo vamos eh la abuela no pesa pues la abuela va mira 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 dale pues chico que patas por dios Sí, para bajar mango Dale paloma Se va a caer ella sola Dale que se cae la amarilla Y la pelota pues Ya jodimos de vos Dale quintanilla Dale Dale, dale Tópela Dale Gol de paloma Gol de chute A ver este llega Dale La toqué, la toqué, la toqué La tocó Un baño Dale baño, dale, baño Dale, dale Dale, dale Dale, dale, baño Bueno Ya vamos a ir finalizando el video señores y señoras, niños y niñas Regresamos en unos momentos Ahí nos vamos a ir viendo si es que Dios nos permite más adelante en otro video, muchachos Ay, ay, ay 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 ¡Sabor!